www.penguinaudiobook.com 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 www.penguinaudi cholesterol.com www.penguinaudiownik.com ¿Cuánto se truco? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Ara sorigues? No hay problema. ¿Sorio enak? ¿Ceo esti truco, den den? ¿Condos y vi? ¿Búdí внимatel. ¿Lasay? ¿No se pritestnávaj? Lagondo ¿Pomogne? ¿Se lanza o de? ¿Casi? ¿Esa ito tenzuten? ¿Ne te chuvan? ¿Esa it gusta cen? ¿Ne mi haces? ¿Ni de lagunza verba dosu, ya que nara si es a gozo? ¿Aco imate necesito de mi ayuda, molia, uvedumete me? ¿Maita saitut? ¿Obicham te? ¿Posigna go? ¿Ştastliv san? ¿Ocho la ampetuta nago? ¿Esta ucataştiri corain? ¿Mnogo sem zed? ¿Sega niamam vreme? ¿Ocho on a de la ostedud? ¿Misle, che' mnogo dobre? ¿Moment ubat? ¿Edin moment? ¿Noski? ¿Razbira se? ¿Penguinodiabook.com ¿Ve? ¿Penguinodiabook.com ¿Penguinodiabook ¿Az iscán? Esto tenay. ¿Ne iscán? ¿No? ¿Cáde to? ¿No dago? ¿Cáde? ¿No dago comuna? ¿Cáde es tu aletnata? ¿Sembat? ¿Colco? ¿Sembat valiódo, edo, sembat costa cenda? ¿Colco struva, o ¿Colco struva? ¿Erlohua, o ¿Clock? ¿Cassovnik? ¿Cas? ¿Ser ordo? ¿V colco chasa? ¿Se in ordo pan? ¿V colco chasa? ¿Badoso? ¿Ti imáš? ¿Balda o caso, badoso? ¿Imás li, imáš li? ¿Ulercen dot? ¿Razbiram? Esto tolercen. ¿Ne razbiram? ¿Ulercen doso? ¿Razbieras li? ¿De? ¿De? ¿Toe? ¿De? ¿De? ¿Taká li? ¿No te hago trengel tokia? ¿Cáde es japa garata? ¿No te hago de comunicación? ¿Meshe des? ¿Cáde se toalete, molia? ¿Trengel tokira? ¿Meshe des? ¿Do garata? ¿Meshe des? ¿Aire por tu ra? ¿Meshe des? ¿Do letište, molia? ¿Gustatú kolitzaidake? ¿Bih iskal? ¿Taxi badna ikonuke? ¿Bih iskal taksi? ¿Nire isena Anderzda? ¿No la deitzen tzara? ¿Kazvam se Anderz? ¿Kak se kazvash? ¿Maria dut isena? ¿Moto ime e Maria? ¿Surea bisena? ¿Vaše tofamilno ime? ¿Sendas orelana? ¿Cakvo работiš? ¿Argaski y arianaiz? ¿Az sem fotograf? ¿Sary Kastandosu? ¿Cakva učiš? ¿Ingeles hay kastanarinaiz? Uči anglijski. ¿No misi sara? ¿Kad da živeéš? ¿No la deitzen tzara? ¿Kak se kazvash? ¿Nire isena Anna Pettersson da? ¿Kazvam se Anna Pettersson? ¿Nom dig sa tos? ¿Ot kade si? Upsala tic na torba nie što kolmen visi naiz. ¿Idvam utopsala, no živeé v Stockholm? ¿Sendas urelan videa? ¿Kakva je tvojata profesija? ¿Auto bus gitaria naiz? ¿Az sem šofior na autobus? www.penguenaudiabook.com Iro. ¿Eschkery kaško eta agur? Blagudaria izbogom. Agur. Dovizdane. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que te gustaría? Sí, tenemos libertad. ¿Qué es lo que te gustaría? 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 www.penguinaudiobook.com Lau, ¿cómo te comunes con el autobús? ¿Dónde está el autobús? ¿Cueca? 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 ¿Cueca número 5? ¿Cueca reserva la cartela? ¿Bilet para reservación de la mesa? ¿Ordote guía, ordote guía? ¿Raspeca, gráfica? ¿Le entra? ¿Para el flac? ¿Vigar en tren? ¿Vtoria vlac? ¿Urrengo tren? ¿Sledaxtia vlac? ¿Ascen tren? ¿Posleda vlac? ¿Dirua? ¿Para? ¿Bankua? ¿Bankata? ¿Cueca? 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 ¿Cuál? ¿En flacía? ¿Cuál? ¿Cueca? ¿Cueca? ¿Vuelos? ¿De lo que se? ¿Cueca? ¿Has buscate? ¿Cueca? ¿Cómo se puede cambiar el curso? 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 Gusta tu colita y da que ango ori. Bich iscal tozi tan. Beste maibat. Druga masa. Bado su beste maibat. Imate li друга masa? Leioa. Prózoreca. Leio tigertu, edo, leioaren gertutasunean. Blizu do prózoreca, ili vblizus do prózoreca. Menua me sedes. Menüto molia. Faktura me sedes. Smetkata molia. Barne. Vključeni. Servițua barne al dago. Uslugata vključena li e? Ordain dunai konuke, me sedes. Bich iscal da platia, molia. Bi kafe, me sedes. Dve kafe, molia. Poštrebatu na i alcenuke. Iskata li desert? Sembat valio duonek. Kolko struva? Servait merke agoa na i konuke. Bih iscal nešto poefti no. Orela koservaitu na i konuke. Bih iscal nešto podobno. Biya na vil. Tarsia. Es, es Orela. Ne, ne tako. Miliya esker. Mnogo благодарia. Es Orregatik. Mola. Aorten. Tazi godina. Orengo urtean. Следvaštata godina. Lengo urtean. Minalata godina. Biya gunetan. След dva dni. Biya gunetko epian. Framkite na dva dni. Duela biya gun. Predi dva dni. Biya lis. Dva pati. Iru alis. Tri pati. Veste vein. Oste vednash. Beriro. Odnovu. Garais. Na vreme. Penguin Audiobook dot com. Sei. Sembat veranduda. Kolko kâsno e? Sorcietan. Osem časa. Ordu batada. Edin časa te. Sorciak dira. Osem časa e. Sorciak eta laurdenak. Osem i četvart. Sorci ordueta ama 8 minutu. Osem časa i petna deset minuti. Sorcieta erdiak. Bederatzi erdi. Polovin osem. Polovin devet. Bederatzi erdiak laurden. Cetvart do devet. Sorci ordueta berrogita amar minutu. Osem časa i peteset minuti. Bederatzi etarako amar minutu. Deset minuti do devet. Goyse kosorcietan. Osem časa sotirinta. Arachale kolauetan. Cetiri časa sredobet. Goyse kosorcietan. Osem časa prez nošta. Moe. Koi? Norda. Koi? Ser. Kako? Serdaori. Kako je? Serdao. Serdaori. Kako je tova? Kako je tova? Serdaorian. Kako je tova tam? Seres anzenuen. Kako kaza? Seres anzenuen. Seres atenzenuen. Kako kaza? Kako kaza? Kako je tovaši? Nois. Koga? Nois avia zan da trena. Koga trugva vlakat? Non. Kade to? Non tako metroa. Kade je metroto? Sein. Koi to? Sein autobus jo atenda hamburgura. Kaj autobus pëtua do Hamburg? Sergatic. Zašto? Sergaticės. Zašto ne? Nola. Kak? Sermodus nola doa. Kak vrvi? Kak stavam? Selan tzalde. Kaksi? Sembat. Kolko? Sembat. Kolko? Sembat kilometro. Kolko kilometra? Noranjo. Kolko dulec. Nailduzu. Izkašli. Gustatuko alitzaizuke. Bili jelao. Penguinaudiobook.com Saspi. Alemane si tsegiten dut. Az govore nemski. Estud gastelani azi tsegiten. Az ne govore ispanski. Erder azi tsegiten aldusou. Gouvoris li ispanski? Chikia. Malko. Emendikara. Od tuk do tam. Trengele tokian. Na garata. Plataforman. Na platformata. Trengele tokian. Trengele tokian. Vla ka. Ikaštenari naiz. Ikaštenari naiz. Oča. Oča. Ikašten dut. Espesialitatea nago. Oča. Završvam. Banoa. Banoa. Az otivam. Napuskan. Gelidu. Spri se. Emengele to. Spri tuk. Ondo da. Uka e. Aalud. Gainais. Az moga. Az sam sposoban da. Esindud. Moga li? Baldesaket. Može li? Isandesaket. Može li da? Dei tseko. Da bada povikan. Ni je i se nada. Dei tsendidate. Kazvam se. Kazvam se. Seine real detatic. Od koja dõržava? Seine real detatic sa tos. Od koja dõržava idvate? Nator. Idvam. Estatu batuetatic nator. Idvam od Sašt. Badago, badira, ematen du. Ima, ima, dava. Basen, basiren, ematenari sen. Imaše, imaše, davaše. Maite dut. Obicam. Nikogoko dut. Haresvam. Gushatse naltzaiso. Haresvash li? Var katu. Izvinete me. Var katu. Izvinete. Badut. Asimam. Noshki. Razbira se. Salantsarikabe. Sasegurnost. Baldo su ingelesesko menurik. Ima te li angliisko meniu? Goasen. Da trõgvame. Nola esatenda. Aretta. Kaka se kaza? Aretta. Vnimanie. Penguinaudiabook dot com. Sors. Meshedes. Erepikatu. Mola, Povturate tava. Naitut. As iskan. Estudnai. Ne iskan. Estudjohanai. As ne iskan da otida. Estudlibururik nahi. Estudlibururik nahi. Ne iskan kniga. Ne iskan kniga. Gustatuko litzaidake. Bihiskal. Enuke gustatuko. Ne bihiskal. Enuke bidaiatzea gustatuko. Ne bihiskal da potuvan. Enuke postatuko. Ne bihiskal desert. Badut. As imam. Estaukat. Edo. Estud. Niamam. Ili niamam. Da. Toe. Esta. Ne. Badusu. Ti imas. Estusu. Edo. Estusu. Niamate. Ili niamate. Badakit. Znam. Estakit. Ne znam. Ulercen dut. Razbiran. Estud ulercen. Ne razbiran. Ingeles asitsegiten dut. Az govore anglijski. Estud gastelani asitsegiten. Ne govore ispanski. Nikogu kodut. Haresvan. Esait guštatsen. Ne mi haresva. Ordago ordalde. Ima ima. Estago. Estago. Niamam. Niamam. Apa indegia. Salona za kresuta. Andiada. Toe e guliam. Andiada. Guliam li e. Andiada. Guliam li e. Autoaduso. Ti imaš kola. Autorical dusu. Imaš li kola. Trena gel toki an dago. Vlakata na gara ta. Trena gel toki an dago. Vlakata na gara ta li e. Uler zanduso. Razbiresh. Uler zanduso. Razbiresh li. Andiagiada. Tvrde guliam e. Andiagiada. Prekale no guliam li e. Ordago ordalde. Ima ima. Penguin Audiobook dot com. Bederat. Emendi kuruna lago. Dalet je li e otuk. Najdu so. Ti iskaš. Najaldu so. Iskaš li? Da. Toe. Da. Takali. Zer da ori. Kakvo e. Ducha duen gela bat dago. Ima ste jaz duš. Baal dago ducharik duen gela rik. Ima li ste jaz duš. Beardut. Beardut. Treba. Treba. Erosi beardut. Treba da kupia. Bidaia tzeko txartela erosi beardut. Treba da si kupia bilet, za da potuvam. Beard konuke. Treba. Sembat urte dituso. Nakolko godini si. Non bisi sara. Kada živees? Erakutsi e sada su. Erakutsi e sada su. Pokaji mi. Pokaji mi go. Lasaitu. Zabavi. Joanaidut. Iscam da otida. Badus uvešte servait. Imaš li nešto drugo? Andiaren kontra koa. Obratno to na golemoto. Esta kitica. Ne znam dumata. Orek e shanaidu. Towa означava. Orek e shanaidu. Towa znači li? Ser e shanaidu orek. Kako означava towa? Nola deitsen da ori. Nola deitsen da ori. Kako se kazva towa? Kako se kazva towa? Nola e shaten da meše de salemanes. Kako se kazva molena nemski? Beardut. Nujda e se. Nondago mi ke ale maleta. Kade e kofret na Michael? Oshondo. Mnogo dobre. Noshki. Garbi dago. Razbira se. Jasno e. Adosh. Dobre. Oka. Ara sorikes. Dobre. Nama problem. Esta gogaiski. Ne je zle. Esta gogaiski. Ne je lošo. Ondo dago. Dobre. Goshenais. Gladen san. Egarinais. Žaden san. Veronago. Goreštu mi je. Otznais. Studenom je. Otsada. Otsada. Es caliente, es caliente, es fresco, es fresco, es guzquichuada, es llanchevue, es ahí se agitendo, es vetrovito, es barca, tu me sedes, no es irtengo da Madrid y era cobrengo trena. Es caliente, molia, ¿cogá trágva следvași et vlac za Madrid? Vlacat trágva след 10 minuto. Trágva v 10 часa sotrin ta. Kolko struva biletat? Leen edo vigarren klasea. Põrva ili vtora klasa? Vigarren klasea, mesedes. Vtori klas, molia. Berreun euro dira, orrek berreun euro ira bastenditu. 200 euro sa, tuva pravi 200 euro. Bi argo izeko amarretan, edo, Paris erako trenerako çartela nai luke. Utre v 10 sutrin ta, ili, toi bi iskal bilet za vlaka za Paris. Barca tu, mesedes, non dago ondar tzaradioateko autobusa, edo, nomdik, nomdik abia tzen da ondar tzaradioateko autobusa. Izvinete, molia, kade autobusat do plaja, ili, ot, od kade trágva autobusat do plaja? An, es kerrean. Tam, vliavo. Se in, asko dalde. Koe? Ima mnogo. Bost sem bakiada. Towa e nomer pet. Es kerri kasko. Blagodari ati mnogo. Autobusa u ondar tzaradioate nalda. Tazi autobus hodi li na plaj? Es, bost sem baki a ondar tzaradioa. Ne, nomer pet otiva na plaja. Se in ordu tanabia tzen da ondar tzarako asken autobusa. V kolko časa trgva posledniat autobus za plaja? Asken autobusa bosteta ogei je talirten goda. Posledniat autobus trgva v peti dva deset časa. Barca tu, me sedes. Nonda govanko ur bilena. Izvinete, molia, kade e najbliskata banca? Serbeardusu. Kakvo ti e neobhodimo? Diru bat al datuna ikonuke. Bih iskal da smenia malko pari. Kalearen veste aldean banku vat dago, es kunyan. Ot drugata strana na ulicata, vdiasno, ima banca. Se in da gaure kontruketa sha. Kakav je obmenniat kurse dnes? Dolar bat eta ogeita vizenta bodira euro bako i tse ko. Towa 1,22 dolara za euro. Euroa keroshi na ikonituske. Bih iskal da kupia euro. Sembat. Kolko? 1 dolara lato na ikonituske. Bih iskal da promenia 100 dolara. Champomba tukere na ikonituske. Mesedes. Bih iskali njakolko moneti, molia. Ortsalde. Eto kade si? Eškeri kashko. Blagodari ati mnogo. Barca tu, mesedes. Ora im di kaldo sulogela kalokatsako? Barca tu, mesedes. Ora im di kaldo lakli vrealditosu. Izvinete, molia, imate li oște stei pot naem? Izvinete, molia, imate li oște stei? Baj nozki. Da razbiru se! Gracias.